Un motor hecho con botellas de plástico. Este experimento es muy fácil de hacer y es muy divertido para los niños. Necesitamos un pedacito de cartón, al que le vamos a poner cuatro ruedas. Lo importante es que las ruedas tengan flexibilidad de movimiento. A esto le vamos a colocar una botella de plástico vacía. En vez de tirarla a la basura, la vamos a utilizar para hacer un maravilloso motor. La vamos a pegar muy bien a nuestro pedacito de cartón y le vamos a colocar una bomba de inflar bicicletas. Vamos a inflarla como si fuera la rueda de la bicicleta, hasta que quede llena de aire. Y aún más, hasta que el aire se comprima. Cuando el aire está totalmente comprimido, la presión es muy alta y entonces saldrá disparado. Se soltará de la bomba de inflar bicicletas y puede viajar en una superficie lisa aproximadamente 30 pies. Reciclemos, juguemos y aprendamos.